Buenas noches, bienvenidos a estas fiestas de Barranquilla Andrés y Soria 2018, pues un año más comenzamos estas fiestas con el pregón de fiestas. Esta tradición que comenzó allá por el año 1998, hace que cada año la asociación de vecinos, la comisión de fiestas, nombre una persona para pregonar estas fiestas, para dar comienzo a estas fiestas. Normalmente es una persona a la que se suele manejar, hacer un reconocimiento por su trabajo, por su labor en estos barrios y este año es un ejemplo clarísimo de la persona escogida. En este caso es una persona incansable, una persona trabajadora, desde muy joven siempre ha estado implicada en todas las actividades y todos los colectivos que se hacen en estos barrios y en estas fiestas, en estos preparativos, en estas fiestas que ya lleva preparativos desde hace tiempo, pues ya está hace tiempo que está con toda la asociación de vecinos al pie del cañón trabajando como la que más, la más incansable, la primera que llega, la última que se va. Y la verdad, a nivel personal también es un honor porque es amiga mía y bueno, amiga de todos los colectivos del barrio y bueno, sin duda nadie mejor que ella seguramente para ser el pregón de estas fiestas de este año 2018. Con todos ustedes, Soraya Álamos Morrero. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Bueno, ante todo, buenas noches y gracias por acompañarlos en esta gran velada. Ante todo, quiero agradecer a los miembros de la Asociación Guapir el haber pensado en mí para ostentar este cargo. Cargo el cual voy a aprovechar para dar las gracias a nuestros padres y abuelos, en especial a los míos por enseñarme siempre ir por el buen camino honradamente. El haber hecho de nosotros lo que hoy somos y tenemos, todo el seguir con nuestras fiestas, con esta unión en las cosas buenas y malas. Con esta iglesia, emblema de nuestro barrio, la cual hicieron ellos con miles de trabajos y con su propio dinero, como el que construye su propia casa. En mi caso, desde chiquitita lo viví, viendo a mis padres trabajar a más no poder y no solo en casa, sino también en fiestas, levantar la iglesia y todo lo que ofreciese. Llegaron a hacer verbenas en Mogán para recaudar dinero y así poder levantar poco a poco esa casita grande de todos. Ellos eran los peones y a la vez los pagadores. Recuerdo yo niña, estábamos mis hermanos y yo una víspera de reyes, creo recordar, acostados los tres en la cama de mis padres. Mi madre limpiando el piso y mi padre en Mogán en una de las verbenas que hicieron, recaudando para las fiestas. Todo ello después de cumplir con su jornada laboral, sus animales y sus terrenitos. En aquellos camiones engalanados, unos con la banda, otros con gente, otros con los santos y nos recorríamos Barranquilla, Andrés y Soria. Esa era nuestra romería, cantando y baleando con la banda. Creo que en ese entonces la única que existía era la de terror. Ya muchísimo más tarde se empezó a raíz que don José Luis Parra con aquel entonces, en Mogán y nuestro, propusiese hacer las romerías como hoy en día se ven, pero de manera sencilla y con más fervor. Las ropitas eran de blanco, en blanco la blusa y negro la falda o pantalón. Las fiestas duraban tres días, viernes, sábado y domingo, hasta que hace unos 21 años aproximadamente, la Asociación de Vecinos Guapir eligió un grupito de jóvenes en el cual me incluyó ser la comisión de fiestas. Teníamos tanta ilusión en hacer unas fiestas completas y bonitas que pusimos todo nuestro empeño y voluntad en lograrlas. Era la primera vez que tendríamos diez días festivos, pero para ello teníamos que trabajar mucho para poder costearlas, aparte del trabajo de los actos que se realizaban como eran, el teatro de nuestros barrios o las Calanife. Buscamos muchísimas casas comerciales, a las cuales les estaré eternamente agradecida, ya que nos ayudaban de forma desinteresada cada año. Hay algunas que me sorprenden tanto que me dicen cuando les comento, aquí estoy otra vez si nos quieren echar una manita con la fiesta. Y me contesta, claro que sí, Soraya, cuenta conmigo, como siempre. Esas palabras me llegan al alma, porque aunque no lo crean, da bastante vergüenza, al igual que ir a vender números. Pero cuando me reciben con esa alegría, todo es más ameno y agradable. Todo esto se sigue haciendo, al igual que al término de los actos, la limpieza de la plaza Osoria. Pero en aquel entonces éramos nosotros los encargados de limpiar, ya que no teníamos barrenderos como hoy en día hay. Empezamos a hacer asaderos, con verbena a mitad de semana, con cursos de repostería, baile de taifa, romería, jalo grande, en fin, lo que hoy en día son estas fiestas. Todo se sigue haciendo, pero con menos trabajo que antes. El único día que teníamos libre era el domingo. La asociación de vecinos se encargaba del almuerzo y del resto, nosotros. En esta fiesta, los participantes del teatro, repostería, escala NIFI, muchísimos vecinos que nos ayudan, que nos ayudaban, que eran y siguen siendo muchísimos. Los cuales no nombro por miedo dejar alguno atrás. A todos ellos, gracias. Pero quiero resaltar que hoy en día hay muchos que no pueden echar una manita, pero que sí la han echado cuando han podido. Como pueden ser todos aquellos que han pasado por la asociación de vecinos, a la cual tuve el orgullo de comenzar cuando tenía 17 años. Aunque era muy joven, la responsabilidad e interés sigue siendo igual que con 45. Era la secretaria junto a Reyes y Amada, que aún seguimos aquí, cuando fue Juanito Arañas el segundo presidente de esta asociación, después de haber sido fundada. Cuando no teníamos carretera en condiciones, teléfonos ni muchísimas cosas más que hoy en día disfrutamos. Tuve el honor de conocer altos cargos, a los cuales les insistíamos semana tras semana, haciéndoles escritos. Eso sí, en aquel entonces, en máquina de escribir y de último, en mi humilde ordenador. Recuerdo que en aquel entonces estaba estudiando y nos quedábamos toda la semana en la escuela hogar en la aldea de San Nicolás de Tolentino. Alfonso, Ernesto, Odulia y yo, y de Mogán y mucha gente más. La cual, recordiendo siempre que puedo, a todas aquellas familias que se encuentran desamparadas con sus hijos. Es decir, que tengan pocos recursos económicos o aunque estén bien económicamente, allí los niños están muy bien atendidos. Tienen profesores de apoyo, horas de deporte, de estudio, televisión, etc. El niño allí aprende sí o sí. Desgraciadamente, hoy en día tienen poquísimos niños y sería una grandísima pena que cerrase. Allí me echaba una mano con los escritos Juan José, director en aquel entonces, al cual volvía loco semanalmente. Él quizás no lo recuerde, pero yo sí, y mucho. Al igual que Juanito Araña, que volvía loca, que me volvía loca con tanto escrito. Pero reitero, sin ellos no tendríamos nada de lo que hoy tenemos. Juanito y Mariquita, que en paz descanse, y sus hijos eran los que nos invitaban a salir los sábados a las fiestas cercanas de aquellos inolvidables veranos. Ellos nos cuidaban como a sus hijos. Éramos unos cuantitos en el coche. Y gracias a Dios, nunca pasó nada. Eran fiestas sanas y sin conflictos. Por suerte, aquí seguimos teniendo esas fiestas sanas y familiares, a las cuales recomiendo venir. Perdón, uno inciso. Antes nombré la escuela hogar y muchos se preguntarán, el que no me conoce, ¿por qué estuve allí? Hice administrativo en la aldea. Allí llegamos gracias a un humilde y gran profesor que en aquel tiempo daba clase a los niños de Barranquilla, Andrés y Soria. Cuando habían niños, miren si habían, que la segunda etapa, sexto, séptimo y octavo de EGB, estuvimos en el garaje de Antoñito Mejías y Agustinita. Que en paz descansen. Porque los colegios estaban llenos. Hoy en día es el alcalde de San Nicolás de Tolentino, don Tomás, como lo llamábamos, como así lo llamábamos. Nunca tuvimos alcai ni guagua como hay ahora. Nos teníamos que desplazar lejos para poder aprovechar bien el tiempo y no estar esperando coche. Él nos ayudó en todo lo que podía para que siguiéramos estudiando. En fin, podría estar aquí toda la noche, pero creo que ya es suficiente para conocer un poquito de nuestras fiestas y los trabajillos que en particular los nuestros han pasado y un poquito de cuantas cosas añoro y mucho. Y si algo se me quedó en el tintero, por favor discúlpenme. Me gustaría seguir nombrando a muchísimas personas, a muchísimas personas que llevo aquí en mi corazón. Pero sería un poquito largo y es mejor dejarlo así. Gracias a Dios, nuestros niños, como digo yo, que parece que no los veo crecer y son hombres y mujeres hechos y derechos muchos de ellos. Han estudiado más cerca y con mayor comodidad y a su vez tienen esa voluntad y ese carisma que a día de hoy estamos viendo cómo trabajan estos días. Y quisiera que sigan con esa alegría y entusiasmo en trabajar y sacar nuestra herencia adelante y así poder poquito a poco irnos apartando las ahora algo mayores. Muchísimas gracias a mis padres, a mi segunda madre, a ti, Yoya, a mis niños, mi marido, hermanos y resto de familia, que es mucha, amigos y a todos los que han tenido la paciencia de escucharme, porque sé que el pregón es muy pesado y hoy me tocó a mí. Como comprobarán, nuestro motivo decorativo este año es un pequeño homenaje a algunos de nuestros artesanos, como fueron Manolito y Grestovita, que en paz descansen, y Pinito y Lala. Bueno, ahora viene lo bueno, no se muevan, felices fiestas a todos y procuren no faltar a nada, sobre todo al teatro de fin de fiesta. Un abrazo y muchísimas gracias. Mira que lo hice bien, eh, no llores, eh. Se parece más a mí que el mismo yo. Ella caliente, también lo todo conoce. Ella es mucho, mucho más que mi amiga mía. Que no, ahora estoy llorando, hombre. Yo mucho más que amiga mía, se parece más a mí que el mismo yo. Ella calienta mi motor cuando se enfría y me levanta cuando caigo de dolor. Ella no hace nada más ni nada menos que quererme exactamente como soy y acompañarme desde lejos. Y darme valor, eso no es amor, es mucho más que amor, es mi madre. Buenas noches, este año no voy a presentar yo, no se preocupen. A continuación le haremos entrega a Soraya de una broma que se la hará Mari Sánchez. Como Soraya siempre es un ajelito que siempre está en todo, le hemos querido... Levanta la mano Soraya. Le hemos querido regalar estas alitas de... de ajelito, para que siga siendo ajelito siempre. A continuación la banda de pregonera se la entregará su hija Dasi. Un regalo a cargo de mi tía Yolanda. ¡Ahora! Soraya, eso es para que me conteste cuando te llamo. Lo tienes que despegar, lo tienes que abrir y ponerlo al día. Soraya, Tiglín, ¿es tuyo? ¿Estoy llorando? ¿Ahora? ¿Sí? Ya está, ya después lo abres abajo. ¿Le gustó el pregón? Sí. Pues bueno, Soraya, esto es todo por esta noche. Vale. No, espérate, Soraya, que se me olvidaba. De ponte ahí. Ponte yo. Bueno. ¿Ahora? Bueno, ahora una sorpresa, de nuevo a cargo de Mali. Esto sí es una sorpresa. Aquí le queremos dar a Soraya una placa que va a leer Yolanda. Y por nuestro agradecimiento por estar siempre al pie del cañón. Para Soraya Álamo Marrero, a ti, vecina, delicada mujer, nuestra relación se define en el altruismo. Teró, tesoro que alberga en tu alma y esta se llena de luz por cada obra realizada. Eres parte de la historia de esta asociación. Un millón de gracias. Asociación de Vecinos Guapil. Barranquillo Andrés y Soria. Y Soria, 17 de agosto de 2018. Llora, Soraya, llora. Bueno, ahora queremos llamar al escenario a Amada Cazorla Ramos. Reyes Marrero Álamo y a Hortensia Ramos Sánchez. ¡Bravo! Hola, chiquillas. ¡Qué lloronas son! Venga, para ella también tenemos un pequeño detalle. Por estar siempre al pie del cañón. Le va a hacer entrega a Amada Eneida. Espérate, primero la otra. A Hortensia Espedita. Y a Reyes Leandra. No lloren, chiquillas. Le hace entrega a Sara Amada otro detallito. Pino Arreyes y Yolanda Hortensia. Ay, qué llorona. Se va a llenar la presa. Pues bueno, espero que les haya gustado. ¡Bravo!